¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Dion! ¡Canic! ¡No es Dembele! ¡Dembele! ¡Plays it back! ¡Y es para que se va! ¡Y aquí es Lukaku! ¡Y aquí es... ¡Gos para que se va! ¡Gos para que se va! ¡Anda es Marcial! ¡No se va hasta la mitad de la mitad! ¡Y es todavía... ¡TOWERING HEDDER! ¡Y eso ha sido desplazado! ¡Barcelona tiene que volver y pueden ir de nuevo! ¡Gracias a su hermano! ¡Mukaku! ¡Y aquí es Dembele! ¡Dembele es de la cruz! ¡Pues! ¡Pues de man! ¡Can get it clear! ¡Dembele! ¡Es a... ¡He's gone for it! ¡Oh! ¡Oh, that's a terrific save from the keeper! ¡Well, you can ask for much more than that! ¡A difficult moment he simply had to deal with! ¡Oh, there's the whistle! ¡First half of the final has flown by! ¡So both sides have drawn blanks! ¡They have toiled at times! ¡But it's not been a bad game! ¡Classic final tension and nerves! ¡It's still got time to go from tentative to thrilling! ¡I hope! ¡Oh, the tricking half! ¡Lacking only in goals! ¡Score nil! ¡Already up and running for the second half! ¡Well, that first 45 minutes didn't deliver as we'd hoped. Lots of effort, but a lack of quality with the finishing has left us hoping that someone can step up and produce something a little more magical. ¡Going through! ¡Chance! ¡A potential goal of the season contender! ¡If only! ¡Well, the run was really impressive! ¡The finish was depressive! ¡And the expectations were not met! ¡Now it's Martial! ¡He's through! ¡He gets past his man! ¡A chance! ¡Oh, real danger here! Griezmann plays it forward. ¡Messi! ¡And here's Lukaku! ¡And it's Dembele! ¡Dembele has alert to the possibilities! ¡But in the end it's fruitless! ¡And it's Dembele! ¡Pjanic! ¡Messi! ¡And here's Griezmann! ¡Shapes the suits! ¡Oh, bang on target! ¡And that's exactly the type of adventure we want to see in the final two, Peter! ¡And it's a pity it didn't cause the net to bulge! ¡Neto gets it upfield! ¡And there will be a throw-in! ¡Time for a change in personnel! ¡No! ¡No! ¡Pogba! ¡Oh, man! ¡Pogba! ¡Pogba! Yeah, neither side has anything to show for some splendid effort, and they certainly aren't showing any signs of easing off, so we remain optimistic. And we're on the way. Hoist it forward. Diaby goes up and over. Looks to top one in. And it's hoisted clear. A real chance to break. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. That's one way of trying to make things happen. There's a few who could follow that example. Dashing forward at pace. Has a hit! Oh, it's in! Save the best for last! Ah, Peter, it's a lovely piece of deception. Shaping to whack it and then opting for a lovely little lob. ¡Gracias! ¡Gracias! Big occasion. Big goal, trutle lee. Forward it goes. ¡Gracias. Tries to dunk it in, that's a brilliant interception. Oh, that's a foul. Three kick's been given. Well you might think he got off lightly, but is just a verbal warning. Manchester United are making a change now. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, look who's there doing the defending. ¡Es 1! ¡Should've equilised! Barcelona have a simple task to find something sustained now and keep the pressure on. ¡Gracias, looks, they can break here! ¡And time is up! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina 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 CC por Antarctica Films Argentina